El aeropuerto internacional de la Ciudad de México que tenemos actualmente está saturado, está saturado desde hace bastante rato. Necesitamos un nuevo aeropuerto y esto ha generado una serie de debates desde hace un rato y a largo, casi dos décadas, y la propuesta que se impuso por razones que no necesariamente son de carácter técnico o económico, sino que tiene que ver más con los intereses inmobiliarios y con la búsqueda de obtener ganancias de parte de ciertos grupos, es el aeropuerto en la cuenca de Texcoco. Y esto va a ser puesto a consulta. Pienso que el aeropuerto en la cuenca de Texcoco es impertinente desde el punto de vista ambiental. Los daños ambientales que causaría su operación son mayores todavía de los que ya ha causado los trabajos que hasta ahora han sido realizados. Es impertinente desde el punto de vista social, el daño al entorno inmediato, a los pueblos y comunidades, a la agricultura y a la actividad campesina en toda esta zona son ya muy notables, muy evidentes y serán todavía mayores. Es impertinente desde el punto de vista técnico, son suelos inadecuados, son suelos que requieren mantenimiento constante, son suelos que se hunden, tienen impactos hídricos además porque ahí desembocan ríos y riachuelos y finalmente tiene un costo económico exorbitante. Por razones ambientales, por razones sociales, por razones técnicas, por razones económicas, es impertinente. Y sin embargo, desde hace bastantes años ya, ese aeropuerto está en curso, ese aeropuerto está en construcción. Algunos dicen que es el 30% de lo que ya se ha hecho. En todo caso, se hicieron los estudios, se pagaron, en todo caso se hizo el proyecto y se pagó, en todo caso se han hecho una serie de obras, se están haciendo carreteras y todo esto ya se pagó y hay compromisos hacia adelante. Tenemos que salir de esa trampa en la que nos colocaron con esa decisión equivocada de hacer el aeropuerto en Texcoco. Hay alternativas. Yo quisiera enfatizar, sin embargo, un punto, punto que a veces no se trata. El tema del aeropuerto de Texcoco tiene que ver con el aeropuerto en sí mismo y con el negocio de los que lo están construyendo, pero tiene que ver más todavía con el entorno, el entorno inmediato de ese aeropuerto, con la zona de la cuenca, la parte de Texcoco, Atenco y otros pueblos vecinos en los cuales hay ya intereses inmobiliarios que están viendo a futuro una expansión extraordinaria. De lo que se trata es de crear una gran ciudad, una ciudad de tres millones de habitantes, de tres nuevos millones de habitantes en torno al aeropuerto de Texcoco, en un proyecto que duraría decenas, quizás cien años, como el gran negocio inmobiliario del siglo para la zona metropolitana. Este es el verdadero negocio. Hágase o no se haga el aeropuerto, eso va, lamentablemente eso va, la compra de terreno ya está, la especulación ya está. Necesitamos determinar el aeropuerto, necesitamos decir no al aeropuerto ahí, pero necesitamos decir no categóricamente a la especulación inmobiliaria en su entorno. Necesitamos de una vez declarar que esta zona es una zona de veda para las construcciones agresivas con el medio ambiente y agresivas con el tejido social, que es una zona de privilegio para el desarrollo socioambiental y que se van a comprometer programas para restaurar la vida, la vida económica, la vida social, la vida sostenible en ese territorio. Si solamente detenemos el aeropuerto, si no hacemos otra cosa más que decir no al aeropuerto en Texcoco, lo que vamos a dejar es las cosas como están y las cosas ya están mal y van a seguir peor, porque la especulación inmobiliaria se va a mantener aún sin el aeropuerto. Evidentemente desean el aeropuerto porque eso sería detonador, pero de todos modos la especulación inmobiliaria sin el aeropuerto se dará. Frenemos el aeropuerto, frenemos la especulación inmobiliaria y en positivo, impulsemos un programa y esto es para el gobierno, impulsemos un programa de desarrollo socioambiental para toda la cuenca del lago en la parte de Texcoco, en la parte de Atenco y en general para toda la cuenca. Esto es en bien no solamente la gente de Atenco, no solamente la gente de Texcoco, sino de todos los metropolitanos, todos los que vivimos en esta ciudad, estamos dependiendo de su entorno, su entorno inmediato. Por el lado de la Ciudad de México sería la parte sur, por el otro lado, por el costado del Estado de México, de Hidalgo, son estos terrenos. Necesitamos detener, detener la urbanización salvaje. Detengamos el aeropuerto, sí, pero detengamos la urbanización salvaje del entorno y detengamos la urbanización salvaje del Valle de México. Si hacemos esto, mantendremos la viabilidad de la metrópolis, que es algo que nos interesa a todos. Estemos cercanos a la zona de Texcoco o estemos retirados de la misma. Esto es lo que yo tendría que decir. Se está decidiendo no solo un aeropuerto, sino la viabilidad de la metrópolis en la que vivimos. Gracias. Gracias. Gracias.